Y yo sigo aquí con la Puerto Rican Power El que se fue, se fue Me recordará cuando despierte Y me extrañará al no tenerme Oye, me sentiré en sus brazos Y llenaré el espacio Con los detalles míos Que las voy a soñar hasta el día Mi piel es una aventura En su vida no ves Que hay una duda Me espía porque siempre Sabía que era yo Antes de llegar